Firmado justo el día de ayer un convenio con CEDESORE para continuar con las acciones en beneficio de las personas más desfavorecidas, especialmente de las diferentes regiones. En la Huasteca el año pasado tuvimos varias acciones. La idea de este año es poder ampliar los municipios. Hacemos cuartos adicionales, piso firme, que son las dos cosas que más nos ayudan también a combatir los temas del CONEVAL y poder tener buenas evaluaciones referente a ese aspecto. El tema, y bueno, para la población en general que desea participar, la idea es que tienen que ser dueños de su terreno y nosotros hacemos la construcción en un convenio bipartita donde invitamos a participar a todos los ayuntamientos y el recurso que pone también el gobierno del Estado. Aunque el CONEVAL detectó ciertas mejorías en lo que fue su última evaluación, todavía detectó que hay una serie de retrasos en lo que es vivienda, sobre todo en pisos firmes. ¿Qué tan grave es esta condición y dónde son los municipios que se agrava más este problema? Principalmente la zona de la Huasteca y el altiplano es donde nosotros hemos notado eso y por eso es los municipios donde más tratamos de invitar a los alcaldes a que firmen los convenios con nosotros para poder maximizar el recurso. La aportación es uno a uno, en algunos casos antes también se pedía la participación del beneficiario, ahorita nos estamos yendo nada más uno a uno entre el Estado y los municipios y el beneficiario nos ayuda a veces con el acarreo de materiales y el resguardo de los mismos. Sí es importante, bueno, ustedes conocen aquí perfectamente cómo está el clima, que tenemos que salir muy a tiempo para no retrasar también los trabajos cuando ya se vienen las lluvias más fuertes en esa región, entonces también en función de eso vamos haciendo el calendario. El año pasado ya entregamos las acciones que se hicieron el año pasado y este año la idea es poder atender más municipios. ¿Cómo cuántos municipios o casas tienen detecidas en el territorio, sino que tienen piso de tierra todavía? Deben ser, bueno, el dato exacto no lo tengo para no darte un dato incorrecto, pero me comprometo a poder pasarte exactamente cuánto se tiene, pero sobre todo son en esas dos regiones. Y en el tema del piso el problema principal es la afectación que tienen en el tema de salud. Y en el cuarto adicional, que es la otra vertiente que hacemos, es poder evitar el tema de hacinamiento. Muchas veces cuando se conviven en espacios muy reducidos, pues se genera violencia, entonces la idea es poder dar un cuarto más para que los niños tengan, o los adultos mayores, tengan un cuarto para la noche. ¿De cuántos?